El hostigamiento policial al menos en seis viviendas de opositores en León se mantiene, dijo el excarcelado político Bayron Estrada, el cual temen que se les fabrique delitos como en otros casos. Hay que denunciarlas, son los allanamientos ilegales a casas de opositores leoneses. Tenemos reportes de seis casas allanadas en el municipio de León. Asimismo, tenemos reportes que en todos estos allanamientos la búsqueda que se da es droga en estas casas. Cuestión alguna que ha sido denunciada ante los organismos de derechos humanos como una persecución, una amenaza y un llamado a que si continúan en las redes sociales demandando al Estado libertad y justicia y democracia, pues van a seguir estos asedios. Estrada denunció el constante asedio policial a los excarcelados políticos en León, que también es otra violación a sus derechos humanos. Hemos tenido también la situación de los excarcelados en León, no ha parado el asedio a los excarcelados de León, la persecución, no los dejan trabajar. Entonces todo esto, verdad, es un rol continuo de persecución, por lo cual lo han ascendido claramente. Y al servicio del Frente Sandinista y bajo el mandato de, de personas allegadas al Frente Sandinista, de CPC, que denuncian y sin orden de captura, sin orden de llenamiento, llegan a destruir lo que hay en su paso y violan derechos constitucionales y derechos humanos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.